Hola soy Agustín Clause, hablaremos del padre de los Country Balls me refiero a Country Balls, redonditas y graticas son, Country Balls, en problemas se meten sin razón Oh amigos enemigos y hermanos, convivimos en un mundo de tierra y mar, Country Balls Juan creó su canal el 25 de noviembre de 2013 y subiendo su primer vídeo unos días después que sería un vídeo que tenía que hacer para el colegio haciéndolo educativo y humorístico les dejaré el vídeo, no todo les voy a enseñar un tema que va a cambiar sus vidas con este tema, alegrarán a sus parejas con este tema, lograrán la paz mundial con este tema, curarán el sida a sus compañeros les gustó mucho su vídeo y le pedían a Juan que subiera más y así fue y después siguió subiendo más blogs y videojuegos durante más de dos años y poco a poco fue subiendo de visitas y suscriptores, llegando a 300, 400 y 500 y de aquí salió la serie más famosa de ese canal Country Balls Latinoamérica que entender por qué un Juan cualquiera tuvo tanto éxito con esta serie y es que en esas épocas no había casi nada de contenido Country Balls y mucho menos en español, serán apenas unas pocas tiras cómicas que solía hacer la comunidad angloparlante en Facebook en español realmente fue el primero en hacer algo así actualmente su último vídeo se encuentra borrado pero nada desaparece de internet así que les mostraré el vídeo ¡Oye! ¡Haz más! ¡Para eso me suscribí! ¡Si se trata de Latinoamérica! ¿Por qué México no tiene más protagonismo? ¡Cuando hagas otro episodio! ¡Solo voy a comentar que volviste! ¡Ni voy a dejar una opinión del capítulo! ¡Oigan todos denme like si quieren que Juan de un Juan cualquiera suba más Country Balls! ¡Toma like! 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 ¡Toma tanto para eso! ¡No dejar con Country Balls! ¡Ya basta! ¡Es suficiente! ¡No puedo creer que a pocos meses de finalizar este año me doy cuenta del tiempo que estoy desperdiciando ahora y el que llegaría a desperdiciar en un futuro no importaron los anuncios que hice al respecto no importaron las múltiples aclaraciones que hice en momentos clave ¡Nada de eso les importa a ustedes! ¡Soy me piden más y más y mucho más de estos círculos hechos en Paint Tool Sai! ¡Fui un hombre solitario en todo esto! ¡Yo! ¡Una sola persona que se tuvo que encargar de guiones! ¡Hacer cada pedazo de dibujo! ¡Hacer toda una edición tediosa! ¡Que ni la perfecta! ¡El 98% del trabajo caía en mí! ¡Y ustedes solo dejaban quejas o comentarios petardos en los videos! ¡Nada constructivo! ¡Hasta pensé que con alargar los episodios estarían más agradecidos y me dejarían en paz por al menos semanas! Pero cuando les extendí mi mano con un contenido diferente para que se calmaran antes se ponían mucho más agresivos Hasta el día de hoy ustedes siguen repudiando mis otros intentos de entretenerlos solo porque lo que visualizan no trata de países o no tiene relación con esas historietas políticas que ni yo inventé ¡Sí! ¡Así es! Así de enfermos se volvieron algunos que piensan que yo incluso fui el fundador de toda Poland Ball ¡O que soy el primero y único que solo hace material de Contribolce en el mundo! ¡¿Cuándo verán que no es así?! Sin embargo, cuando por primera vez nos invité a que buscaran otros canales de esto solo cagaron a insultos a esas personas porque supuestamente ellos no tenían mi estilo o porque ustedes querían demostrar su fanatismo con comentarios refiriéndose a mí de una manera burlesca o inapropiada manchando la creación de otros ¡Sinceramente qué rabia! ¡Qué hijuela rabiada que me han generado con esto de Contribolce! ¡Y sí, por la puta madre, lo sé! Si no fuese por Contribolce, no tendría todos estos sustructores ¿Pero saben qué? De estos 30 mil, me di cuenta que menos del tercio solo me apoyan verdaderamente Así que en cierta forma, no todo está podrido Pero ustedes, la mayoría, es lo mismo ¡Una y otra y otra y otra y otra vez! ¡Ya estoy cansado! Si esta es la clase de audiencia que he acumulado una que solo espera que produzca este show como si fuese una máquina para quitarles el hambre interminable de algo que abunda con serenidad en Facebook o hasta en una bendita búsqueda de Google Imágenes Pues seré sincero y diré que prefiero a aquellos pocos que han sido mis amigos de bien que a miles que solo han actuado como malagradecidos Les pedí paciencia, les otorgué que me dieran una oportunidad con las otras cosas que hacía pero a todo eso le tiraron un escupitajo Creo que es claro Les agradezco los momentos dorados Pero llevo la hora de cambiar ¡No entendí! ¡Oye! ¿Puedo ser la voz de Argentina? Por supuesto, ¿qué más me debí esperar? De acuerdo, creo que si no hay de otra tendremos que terminarlo todo a la fuerza ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Vejor ponte a trabajar! Hace cinco años le di luz a este canal Nunca creí o siquiera quise que terminara en esto pero no hay otra opción Si Contribol se lea es lo único que quieren pues eso es lo que quedará de este canal Quizás también se salven otras cosas pero ustedes tranquilos que sea lo que no les interesa Ah sí, por cierto, escandalosos Perdón por usar tu intro y asociarla Estaba Sofía ¿Qué carajos estaba pensando? ¡Oye, YouTube! ¡Me voy a desuscribir! ¡Sino menos mis Contribals! ¡Además! ¿Por qué más? ¡Es un episodio de los Centroamericanos! ¡Le voy a darles like a todo! ¡El primero de mi... ¡Chao! ¡Chao! Juan tiene un canal de música en el cual se dedica a hacer remixes de canciones se los voy a dejar en la descripción pero por favor no vayan a molestarlo está bastante activo en ese canal y sube como un video cada 3 días pero en serio si por curiosidad quieren visitar el canal por favor no le comenten nada sobre Contribals que seguramente para él es algo muy molesto Gracias por verme Suscribirte al canal No olvides darle like